Golea de americanistas sobre Leones Negros rumbo a la gran final del fútbol mexicano. Adelante Joel Morales, gusto en saludarte. Gracias compañeros, saludos para todos en la mesa de ESPN Radio Fórmula. El América tuvo su partido amistoso previo a lo que será la gran final del fútbol mexicano contra los rayados del Monterrey. Jugaron contra los Leones Negros acá en las instalaciones de Coapa. Cinco goles por uno terminó el encuentro a favor del equipo de Miguel Herrera. Las anotaciones estuvieron a cargo de Sebastián Córdoba, de Henry Martín, de Puebla Aguilar y dos más de Federico Viñas. Les cuento un poco cuál fue el once que mandó Miguel Herrera para este encuentro. En la portería estuvo Guillermo Ochoa en la zona defensiva, Puebla Aguilar, Emanuel Aguinera, Bruno Valdés y por izquierda Jorge Sánchez. Medio campo con Richard Sánchez, con Guido Rodríguez, con Sebastián Córdoba y con Roger Martínez. Arriba estuvo Henry acompañado por Federico Viñas. Hubo cuatro elementos que no tuvieron participación, esto simplemente para guardarlos. Van a estar para la ida de la gran final. El caso de Giovanni Dos Santos, de Andrés Ibargüen, de Renato Ibarra y de Nico Castillo. Nicolás Benedetti tuvo acción alrededor de 40 minutos. Todo está normal para el América, todos los jugadores son elegibles. Simplemente esperan la llegada del día 26 de diciembre para jugar contra los rayados del Monterrey. Van a descansar sábado y domingo. Se van a presentar el próximo lunes en la cancha del Estadio Azteca. Compañeros, con ustedes en el estudio. Gracias, Joel. Martín y Viñas en el ataque americanista. En este partido en el que las Águilas golean a la UDG. Más o menos un 5-1. Más o menos la diferencia que hay entre la primera y la segunda divisiones en el fútbol mexicano. Un partido de preparación. No sé qué tanto pudo haberle dejado a Miguel Herrera. Pero ya está el América con actividad rumbo a la gran final del próximo jueves. Bueno, fútbol, fútbol es decir, conserva, le da juego, movimientos, lo suelta, velocidad, arranque, movimientos importantes de una parte física. Por supuesto, fútbol a tono, nada más. Siempre viene bien. Viene muy bien. En este caso concreto, de esta inactividad de varios días para el América frente al Monterrey. Seguro. El ritmo futbolístico, que es lo que estaba buscando Miguel Herrera, claro, sin arriesgar de más, porque tiene la gran final a la vuelta de la esquina la siguiente semana. Y este equipo con la pregunta de ver quién es favorito, si el Monterrey por el partido que dio contra el Liverpool o el conjunto de las Águilas, que físicamente va a tener mayor descanso y más relajados, entre comillas, para el duelo. Les van a dar el fin de semana. Así es. A los americanistas. Sí, sí, sí. Y me llama la atención ahora Córdoba jugando por derecha, ¿no? Ante el movimiento, ante la ausencia de Renato, de Giovanni, de Ibargüen, de varios elementos que juegan por los costados, hemos visto de todo a Córdoba. Da la impresión que va dentro de este once inicial, no sabemos en qué zona de la cancha, pero seguramente va a terminar por colarse el canterón americanista pensando en la gran final. Es de los jóvenes mexicanos que podrían emigrar el año que entra. Rodríguez, Macías, Pizarro, Córdoba, algunos nombres interesantes. Entonces, para el año que viene, un desempeño brillante del equipo de Monterrey, con personalidad, sin miedo, con buen fútbol, aunque siempre ese pero del no haber podido redondear ese gran partido que dio el Monterrey frente a Liverpool. Para mí lo hizo Redondo. Para mí Monterrey tuvo un crecimiento, un salto de niveles de calidad. Es decir, tener un parámetro como un equipo de Liverpool, yo como entrenador, enfrentarme al entrenador en frente, yo era en Klopp. Los jugadores por momentos marcaron a los mejores jugadores del mundo. Hay un salto de calidad normal, hay un crecimiento que ahora al llegar a México, lo más importante, siempre lo tienes que demostrar. Y lo tienes que demostrar hasta el mejor equipo que hay en México. También le pregunté sobre Mohamed, sobre, por una parte, qué tan satisfecho está de haberlo traído de regreso, que evidentemente lo está, pero sobre todo si va a continuar. Y me dice Davino que sí, que ya están platicando, que ya hay pláticas para que Mohamed se quede con el Monterrey. Que es la idea, que Mohamed se quede con el equipo de Monterrey. Ha hecho un gran trabajo, es el primer partido que pierde de forma oficial en su regreso, con el encuentro contra Liverpool. Para destacar personalmente el caso de Carlos Rodríguez. Qué futbolista y qué participación ha tenido. Seguramente algunos visores a nivel internacional ya están pendientes del desempeño de este futbolista mexicano que ha dado un torneo extraordinario. Y yo creo que el problema principal para Monterrey es, uno, recuperar a Vincent Jansen, este futbolista que estuvo en la liguilla y que se lastimó, que incluso no formó parte del Mundial de Clubes, lo dieron de baja para que se recuperara de un desgarre. Y también, elemento como César Montes, que también tiene que salir de cambio en el partido contra Liverpool por alguna molestia. Yo creo que el desgaste físico y emocional sí tiene que pesar en algún momento más allá de que en el ánimo estés a tope por medirte con un equipo como el Liverpool. Ahora, en el caso de Charlie Rodríguez, entender el por qué Martino constantemente lo tiene en selección y por qué constantemente lo tiene en el once inicial. Lo dejó más que claro. Monterrey tiene esta ventaja que tal vez no tiene otros equipos. Cuando se cae Funes Mori, que venía bastante bien, aparece Vincent Jansen y ahora se cae Jansen y Funes Mori también está recuperando el nivel. Y aplaudirlo de Mohamed porque en poco tiempo ha recuperado el nivel o ha empezado a mostrar el nivel que todos pensábamos que podía mostrar esta plantilla de rayados de Monterrey. Tal vez no al nivel que lo vimos jugando contra Liverpool y eso sí en el duelo directo creo que a varios nos sorprendió. Pero sí queda claro que esta versión es más similar a lo que todos esperábamos que lo que pasó con Alonso. Y en muy poco tiempo Mohamed tomó al equipo y lo puso a jugar de esta manera. Increíblemente rayados con el técnico uruguayo no jugaba de esta forma. Claro. Tengo la posible alineación del Monterrey, Cárdenas o Reséndez en la portería, Gutiérrez, Basanta, Vázquez, Layún, Jonathan Rodríguez, Maxi Mesa, Mejía, Ponchito González, Urreta, Vizcaya y Saldívar. Para enfrentar el de tercer lugar. El partido de este fin de semana, de mañana a sábado, es una formación desde luego con muchas ausencias, aunque Funes Mori y Pizarro siguen allá en Catar, pero un plantel, un once que puede, digo que con ese once se puede ganar el tercer lugar. Yo lo digo porque hay quienes piensan que fue un error traer a varios titulares que yo creo que está bien, traerlos de regreso para afrontar y preparar la gran final. Y lo más importante, que opinen igual que tú, es que le das juego internacional a tus suplentes, sabes tus cambios, les das otro salto de calidad, juego a Basanta, juego el Chico Vázquez que en la selección juvenil es un tremendísimo jugador, Saldívar yo creo que tiene desde no sé cuándo que no juega, va a jugar un partido internacional y un tercer lugar, es decir, Urreta Vizcaya cuánto tiempo no lo hemos visto, bueno pues ahora va a tener la oportunidad inmejorable y exacto otra vez el partido para Monterrey. Inclusive si Pizarro llegara a entrar en el segundo tiempo tiene buena actuación, con los visores internacionales hasta la parte también de vender a un futbolista que tiene intención de salir al extranjero y por el cual hasta Rayados también podría terminar haciendo caja. ¡Gracias!